Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo veremos cómo instalar la API Shopify de tu neto. Primera opción, permanecer en Shopify. Vaya a Shopify Store y escriba tu neto en la barra de búsqueda. Tómese el tiempo para leer la descripción y ver el vídeo de nuestros talleres si desea obtener más información sobre cómo trabajamos. Haga clic en Obtener, luego Instalar la aplicación y estará listo para comenzar la creación de los primeros productos. Otra manera de proceder. Puede permanecer en nuestro sitio tu neto.es. Comience por identificarse o crear una cuenta tu neto en la parte izquierda de la pantalla. Ahora tiene acceso a nuestros servicios de revendedor. Haga clic en la sección Tienda API y ahora puede añadir su tienda. Elija el tipo de tienda e ingresa la URL completa antes de guardar. Ahora puede pasar al siguiente paso. La instalación está completa. Una vez que se crean sus primeros productos, le proporcionamos los mockups y puede comenzar sus ventas. Los pedidos son recibidos, producidos y enviados por tu neto dentro de los 3-5 días hábiles posteriores al pago. Enviamos a todo el mundo con los servicios de la oficina de correos y le enviamos el número de seguimiento de cada envío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!